¿Qué necesita una mujer para concentrarse y tener un orgasmo? Número uno, necesita estar tranquila. La ansiedad, el nerviosismo, la preocupación, es el enemigo número uno de hacer el amor y de tener un buen orgasmo. Sobre todo en la mujer. Porque muchos hombres, la ansiedad lo lleva rápidamente a tener un sexo, un sexo rápido para tener un orgasmo y relajarse. O sea, el hombre se relaja cuando hace el amor. La mujer tiene que relajarse para poder hacer el amor y tener un orgasmo. Es que el papá Dios nos lo puso en China. El hombre rápidamente se excita, tiene su orgasmo y ya. La mujer necesita, no los tres minutos del hombre, quince minutos de muchas caricias, de muchos besos, de muchas cositas, de que comiencen por aquí, la orejita, el cuello, besitos por aquí, panabarita bonita, por aquí los senos, y bajar. Y hay que hacer una parada técnica en el sur. Hombre que no baja el pozo, le beben su agua. Y del otro lado también, doctora, del otro lado del sur también hay que bajarse, ¿no? Del otro lado del sur, ay, 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 ese es más complicado, el beso negro. Vamos a hacer otro programa del beso negro, que lo hicimos hace mucho. Bueno, sí, también pueden darse besitos. A mí el beso negro, yo nunca lo he practicado, lo digo, no sé, eso me da como miedo. ¿Cómo? Sí, eso me da como miedo. Pero por ahí se puede andar de muchas maneras. Te pueden acariciar, te pueden dar mordiditas en la narguita, besitos en las narguitas, eso excita. La espalda es sumamente sensible. Pero aquí viene otro problema que tiene la mujer. ¿En serio? ¿En serio? Los hombres no saben que el clítoris creíamos que estaba solamente aquí. Entre la vulva y aquí, entre los labios menores, no los mayores, que son los que sí eran la vulva, está el clítoris, que por eso le dicen, al menos en mi país, semilla, porque es chiquitica como una semillita. Y cuando usted se excita, igual que el pene, se llena de sangre y se erecta un poco. Creíamos que hasta ahí llega el clítoris. ¿Qué mentira nos habían dicho? Hace poco ya se sabe que el clítoris comienza ahí y hace así, uuuh, y llega hasta la entrada de la vagina. Forma como un tentáculo de este lado y otro de este lado, por dentro. Pero eso se excita, eso se llena, tiene cuerpo cavernoso como el pene, se llena de sangre. Entonces el hombre a veces nada más se concentra en el clítoris y no usa manera de excitar a su mujer, tocando todas esas partes o con un vibrador, moviéndose por esos laditos para que la mujer se excite barbaramente. El famoso punto G de la mujer, yo creo que está aquí en el clítoris, pero un poco para atrás. O sea, a las 12 en punto, si vemos la vagina así como un reloj, el clítoris está a las 12 en punto, pero un poco para atrás, digo, el punto G. Esa es mi teoría, porque todas esas fibras nerviosas, porque para atrás el clítoris tiene como otro cachito. O sea que la mujer necesita ser estimulada, pero como el hombre solamente tiene 4.000 fibras nerviosas en el pene, y las mujeres tenemos 8.000 fibras nerviosas en el clítoris. Y cuando digo clítoris, olvídense de ese cosito, ¿eh? Toda la orilla por dentro de toda la burba y abajo en la entrada de la vagina. Por eso es que cuando nos penetran sí sentimos placer. Adentro de la vagina no tanto. Pero es que toda esa área está totalmente excitada, porque hay clítoris ahí abajo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las mujeres, aunque tenemos esa facilidad asombrosa de excitarnos, sobre todo si nos masturban, o sea, si nuestro marido nos toca por ahí, como algunas mujeres se tocan. Yo prefiero un vibrador, pero hay mujeres que prefieren su dedito, ¿verdad? Entonces, realmente, realmente, el agua también, o sea, tanto los bidés como esas duchas fuertes, es muy bueno para excitarse. El agua. Sí, con el bidé, o también con una ducha de esas fuertes colocadas, eso que excita mucho. Pero la mujer, para tener una relación con el hombre y sentirse motivada, necesita, número uno, no estar decalentada con ese hombre. Número dos, que ese hombre no la haya maltratado ni le haya hablado mal. Número tres, estar relajado, como dije ahorita, relajada y concentrada en lo que está pasando. Pero lo más difícil, número cuatro, que exista intimidad en la pareja. Y la gente cree que intimidad es hacer el amor. No, le dicen así. Me acuerdo de Univision, ¿te acuerdas? Que teníamos que decir, en la intimidad no podíamos decir hacer el amor. La intimidad es mucho más que eso. Intimidad es poderme sentir que el otro me acepta, que el otro me quiere, que yo puedo ser yo. Son muchas cositas que entran en juego de la relación. Pero a ver, doctora, ahora que ya usted está así, ya me surgió una pregunta. ¿Hacer el amor tiene que ser necesariamente una penetración? En la mujer, no. ¿Puede ser una intimidad? ¿No sería una intimidad eso? No, o sea, tener caricias, orogenitar, tu aire, a ti, besos. Entonces, la mujer puede tener miles. Es más, la mujer puede tener orgasmo hasta besándolo en la boca, solamente. ¡Uepa! Claro. Si es un hombre que le gusta, si es un hombre cariñoso, si es un hombre que no va... Imagínese, un hombre que se baña, usted se acuerda en la cama y viene, ¡fuah! Y le mete la mano ahí. ¿Qué es eso? Uno se siente como violado. ¿Y qué es esto? Tan rápido. El clítoris nunca se le va deprisa. Porque el clítoris, vimos ahorita, que es el doble de sensible que el hombre, y hasta puede doler. Al clítoris hay que ir lentamente tocando, suavecito, con un buen, un buen, ¿cómo se llama esto? Eh, hay, lubricante. Muy importante, muy importante. Un buen lubricante de silicón. El silicón es fabuloso, el lubricante con silicón. Porque el clítoris necesita que lo toquen suavemente, no bruscamente. Y la mujer no se excita. Si usted, acuérdese, la mujer comienza por la cabeza y va bajando. Si el hombre es muy brusco, pues la mujer ya se bloquea. ¿Ok? O sea que la mujer es bien complicadita. La mujer no es como el hombre para llegar al orgasmo. Y la mayoría de los hombres no saben eso, porque ellos no son así. Ellos se centran en penetrar y pa'lante. Y hacer el amor no tiene nada que ver con solo penetrar. Es más, la mayoría de las mujeres, y yo en charlas de miles de mujeres, yo hago esa pregunta y todas dicen, ¡Sí! Le digo, ¿qué le gusta más, la penetración o todo lo que pasa antes? ¡Sí! Todo lo que pasa antes, doctora. Claro, porque a las mujeres lo que les gusta es que la acaricien, la besen, le hagan orogenitar, la toquen. Y el hombre lo que necesita es penetrar, una desesperación. Por eso cuando no tienen un penerecto se quieren volver locos, ¿verdad? Entonces, la rutina también. Las mujeres odiamos la rutina. Odiamos que venga alguien, ¡Fuay! No hagan una teta, ¡Yay! ¿Qué es eso? O sea, yo no quiero saber qué es lo que mi marido va a hacer conmigo esta noche. Porque si lo sé de antemano ya estoy aburrida, ¿verdad? Entonces los hombres tienen que ser muy rutinarios. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que el palo, ¡tum! La tripita se les caiga. Entonces ellos cuando tienen su elección, lo que quieren es pronto penetrar para pronto tener su organo. Una forma de negociar es, ok, tú ten el organo y después ocúpate de mí. Porque, ok, yo te presto la vagina, tú terminas, entonces ocúpate de mí. Eso es si la pareja se lleva bien, si hay intimidad. Pero cuando hay problema y hay un tranque emocional, ni que usted le haga a esa mujer, mire, de todo, que se convierta en alibaba, en lo que sea, usted no va a poder. Porque la mujer cuando se tranca no siente nada. Totalmente. Y si está incómoda, no siente nada. Y si está molesta, tampoco siente nada. Ni que usted haga lo que haga. Le puede hacer un oro genital ahí en el mismo clítoris. No siente. ¿Estamos claros? Porque se tranca. La mujer llega al sexo a través del afecto. El hombre llega al afecto a través del sexo. Otra vez, papá Dios, no la abusa en China. Fíjense que difícil. Pero hay que entender estas cosas para saber por qué muchas veces las mujeres no llegan al orgasmo y los hombres sí.